Ven y únete a la diversión en nuestro evento de karaoke de los lunes, en Pimientos Bar, descubre tu talento oculto para cantar. Nuestro escenario te está esperando para que deslumbres a todos con tu voz y tu energía. Libera el estrés de un largo día y diviértete junto a amigos y compañeros de karaoke. No te lo pierdas, cada lunes es una oportunidad para brillar y disfrutar de una noche única llena de música y buen ambiente. Te esperamos para hacer de los lunes el mejor día de la semana. Esperamos verte en nuestro próximo evento de karaoke de los lunes. No te lo pierdas con The Family Karaoke Shows. The Family Karaoke Shows, grámatelo en tu subconsciente.